Recordando la tierra donde nací Me preocupa una cosa, esos tiempos dispacias que yo viví Cariñoso y bonito Mis padres eran jovencitos, alegres por naturaleza Ay, mis padres eran jovencitos, alegres por naturaleza Hoy me causan tristeza, hoy me causan tristeza Hoy me causan tristeza de ver como están de viejitos Hoy me causan tristeza a mí, hoy me causan tristeza yo Hoy me causan tristeza de ver como están de viejitos Me enseñé a ser más grande que recibí cuando estaba muchacho Que mi padre me daba para chupar, pa' que fuera buen hijo Si tienes algún enemigo, destruyelo con un abrazo Si tienes algún enemigo, destruyelo con un abrazo Porque vamos de paso, porque vamos de paso Porque vamos de paso y llevamos el mismo camino Porque vamos de paso yo, porque vamos de paso hijo Porque vamos de paso y seguimos el mismo camino Y así es el camino Por eso no comparto con hombres de muy poca fe Por eso no comparto yo, por eso no comparto compas Por eso no comparto con hombres de muy poca fe Por eso no comparto yo, por eso no comparto con hombres de muy poca fe Por eso no comparto yo, por eso no comparto con hombres de muy poca fe Gracias.